En el mes de junio de este año, 2018, se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior, la cual fue la antesala de la celebración del centenario de la Reforma de Córdoba. En esta conferencia regional, cuya versión anterior se había llevado a cabo, diez años después, una cantidad muy importante de personas de todos los diferentes estamentos que conforman las comunidades universitarias latinoamericanas y del Caribe, se reunieron para discutir la situación actual y el futuro de la educación superior en nuestra región. La importancia de este evento no puede ser subestimada. Las discusiones ahí realizadas apuntan a definir el horizonte de desarrollo de la educación superior en toda nuestra región. Para hablar sobre la CRES 2018, como se le denomina con su acrónimo, tengo el gran placer de ser acompañado en esta oportunidad por el coordinador de la Comisión Organizadora de la CRES 2018, el doctor Francisco Tamarit, de la Universidad Nacional de Córdoba y el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el doctor Roberto Escalante. Quisiera empezar por Francisco y conocer, Francisco, cuáles fueron, en primer lugar, los antecedentes y luego, muy brevemente, cuáles habrán sido los resultados más importantes de la CRES 2018. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con la audiencia de la Universidad de Costa Rica. Los antecedentes de la CRES, como tú bien marcabas, son la reunión que América Latina y el Caribe realizaron en la ciudad de La Habana, en Cuba, en el año 96 y en el 2008 en Cartagena de Indias. La primera hizo mucho hincapié en que la educación superior de la región tiene que estar muy ligada a la pertinencia local, muy ocupada en los problemas de territorio. La segunda conferencia, que se dio en un contexto mundial muy distinto, hizo mucho hincapié en que la educación superior para nuestra región es un derecho y es un bien social y público. Por lo tanto, debe ser una responsabilidad de todos los estados. Estos elementos, pertinencia, derecho, bien social y responsabilidad de los estados, es un deseo de la región. Pero la región todavía adolece de muchas deficiencias a la hora de pensar a la educación superior como un derecho y un bien social. Esta conferencia de Córdoba tuvo un antecedente de muchas reuniones preparatorias, muchos documentos, libros, artículos, una gran movilización de los estudiosos de la educación superior y una gran movilización de las autoridades, de las instituciones de la educación superior y de las redes, de los consejos, de las asociaciones. Y también una participación, diría, muy activa de las comunidades educativas. Por eso tuvimos más de 10.000 inscriptos en la conferencia. Esta conferencia reafirmó claramente la pertinencia, el concepto de derecho, de bien social, de responsabilidad de los estados y agregó algunos elementos que son muy interesantes. En particular, la necesidad de hacer valer efectivamente este derecho, pero agregarle el presupuesto innegable de la calidad. Hay que trabajar para mejorar la calidad de la educación superior en América Latina. Y esa calidad no es cualquier calidad. Es una calidad que tiene que llevar en cuenta, además de las cualidades intrínsecas del proceso universitario, los grandes problemas de inclusión social que tenemos que atender, los grandes problemas de respeto a la diversidad cultural que tenemos que atender, y también la vinculación estrecha con la sociedad que tenemos que tener. Yo creo que ese es un poco un resumen de lo que fueron las tres conferencias y cómo cada una fue aportando y agregando elementos que es necesario que ahora las comunidades trabajen a fin de que eso se vuelque en un proceso de transformación de nuestras universidades, con la idea última de que seamos también actores de la transformación de esta América Latina que está viviendo un momento particularmente delicado, diría triste, y que tiene que encontrar en los universitarios y en general en la educación superior esa ayuda fundamental del mundo del conocimiento para dar solución a tantos problemas que sufrimos. Entre todas esas organizaciones que tuvieron un trabajo preliminar antecediendo a la conferencia, se encuentra la UDUAL. Por supuesto que también muchas otras asociaciones de universidades, individuos y grupos. Realmente la convocatoria, como lo decía Francisco Tamarit, fue multitudinaria. Más de 10.000 personas se inscribieron. La UDUAL realizó este trabajo previo para que las comunidades académicas latinoamericanas tuvieran un punto de partida, pero también referencias en el momento de llegar a la discusión en Córdoba. Roberto, ¿cuáles fueron estos aportes específicos de la UDUAL? Bueno, muchas gracias también, rector, por esta invitación de poder conversar con usted y con el auditorio de la Universidad de Costa Rica. En efecto, nosotros quisimos, nosotros la UDUAL me refiero, quisimos llegar a la conferencia de junio en Córdoba con un cúmulo de reflexiones que sobre todo nos permitieran llevar propuestas. Nosotros quisimos mucho, no solamente analizar la problemática, sino vislumbrar algunas posibilidades de solución a los retos de la universidad. Entonces, y tomamos, partimos de los ejes temáticos. La CRES, tanto el doctor Tamarit, junto con el Yesalc, diseñaron una agenda, una agenda que la UDUAL adoptó y él le encargó a distintos estudiosos del tema que prepararan documentos que se refirieran a estas temáticas. Pero nos preocupamos también por socializar entre la membresía de la UDUAL estas discusiones. Para esto organizamos, como usted recordará, una Asamblea General Extraordinaria a la cual nos acompañó también el doctor Tamarit en abril de este año, en donde ante la membresía discutimos esto. Entonces, llegamos, creo que bastante bien equipados, yo lo pondría un poco en estos términos, a llegar a la conferencia para ofrecer alternativas a las distintas posibilidades. Y lo hicimos, lo hicimos. Nosotros participamos en distintas mesas y, bueno, algunas ideas se pudieron recoger, otras no fue posible hacerlo. Pero esta fue la estrategia que hicimos construir desde abajo, con ideas, con planteamientos de gente preparada en cada una de estas temáticas para hacer propuestas. Yo creo que esto seguramente será, que queda como un legado, que me parece que es algo importante. Porque fuimos tal vez de las pocas organizaciones, los paraguayos hicieron alguna reflexión. El propio Yesal, que encargó también documentos. Pero la UDUAL también hizo esta aportación, esta reflexión colectiva que hicimos ahí en Miami. Yo creo que es muy importante que las personas que nos ven y nos escuchan tomen en consideración que la CRES se realizó del 11 al 14 de junio de este año, pero realmente la conferencia empezó a generar muchas discusiones desde años anteriores. Y sobre todo, más o menos un año antes, es cuando empiezan a generarse muchos documentos, se dan muchas reuniones en el ámbito latinoamericano y del Caribe. Y todas estas reuniones apuntan a articular muy diferentes propuestas, que luego encuentran en la misma UDUAL una expresión concreta en una declaración y luego la declaración ya propiamente dicha de la CRES. En las declaraciones hay muchos aspectos que son comunes y hay incluso un, ¿cómo llamarlo?, un espíritu o un ánimo que inspira a todas estas declaraciones. Y yo diría que ese ánimo quizá esté focalizado en el hecho de que queremos reafirmar, recuperar y resaltar la universidad latinoamericana como una instancia de transformación social que efectivamente asume lo que las otras anteriores conferencias han manifestado, pero ahora con ciertos acentos diferentes. Francisco decía, por ejemplo, que uno de los acentos es aquel que se coloca sobre la desigualdad. Entonces, la universidad como un factor que dinamice la estructura, la arquitectura social con el fin de encontrar en nuestras naciones más justicia y más igualdad. No es que antes no lo hayamos hecho, sino que ahora estamos ante coyunturas nuevas. Entonces, la universidad latinoamericana y caribeña se encuentra ante el gran reto de renovarse y renovar esos valores en una circunstancia o en circunstancias verdaderamente diferentes a como han sido en el pasado. ¿Cómo ven ustedes este tema, Roberto? Bueno, yo creo que seguramente vamos a tener una respuesta heterogénea. Como sabemos, el mundo universitario latinoamericano y caribeño es muy heterogéneo en muchas dimensiones y creo que también está equipado de manera diversa para poder asumir este rol que aspiracionalmente yo siento que la CREES planteaba como un asunto importante. Todos creo que compartimos esta idea que la universidad tiene que tener una pertinencia y tiene que tener una relación de calidad con la sociedad para poder jugar este papel tranquilador. Pero no creo que muchas universidades estén en esta capacidad. Algunas creo que han hecho un trabajo, hay una experiencia que data ya de muchas décadas. En la UDUAL, por ejemplo, yo puedo constatar que el trabajo de las universidades católicas, por ejemplo, las universidades jesuitas y algunas universidades nacionales, como sea de Costa Rica, han acumulado una experiencia realmente importante. Y están en un proceso de transformación permanente para lograr este objetivo. Pero hay muchas otras universidades que creo que no están en esta condición. ¿Cómo se percibe esto en Sudamérica? Y sobre todo en el cono sur. No sé si hay una distinción muy grande entre el cono sur, entre Sudamérica y el resto de América Latina y el Caribe. Lo que yo pude observar trabajando en esta tarea de coordinar, recorrer, es que nuestras universidades están muy involucradas con lo territorial. Trabajan muy involucradas con las problemáticas locales. No obstante, no conseguimos constituir un sistema articulado. No podemos trabajar como un factor de transformación porque no sabemos ponernos a trabajar en forma cooperativa. Y esto que marcaba Roberto también, la heterogeneidad, requiere que es un bien, no es un activo muy importante. Porque hemos ido generando de forma idiosincrática diferentes soluciones desde la educación superior al vínculo con el territorio. Pero nos cuesta imaginar que las naciones que constituimos, América Latina y el Caribe, podemos tener un sistema articulado de educación superior como tienen y tuvieron otros continentes y hacer de eso un motor de la transformación. Con todo el potencial enorme que tenemos en formación, en investigación, en desarrollo, en innovación. América Latina sin duda tiene islas de muchísima calidad en estos aspectos. Muchas veces nos gusta más imaginarnos en forma individual como aliados de los países más desarrollados que imaginarnos pares que podemos articular y trabajar en conjunto. Y yo creo que esto hace a una deficiencia muy antigua que tiene el sistema. Fíjate que hablamos la misma lengua o nos entendemos muy bien con los que hablan portugués. Nos llevamos muy bien con quienes hablan inglés. Tenemos un pasado muy común. Tenemos buena movilidad en la región. Y no obstante, nos cuesta mucho integrar los sistemas de educación superior. En este sentido, el trabajo de las redes, como en particular UDUAL, que es la más antigua, pero además es la más amplia, la mayor en número de instituciones, es la que abarca todas las naciones, abarca tanto el sector público como privado, ha sido fundamental, tú lo sabes, para ir consolidando y ajustando en la idiosincrasia de cada universidad una mirada más regional. No para aislarnos del mundo, sino para que a través de las instituciones de educación superior nuestras naciones encuentren soluciones a tantos problemas que tenemos y de forma articulada poder integrarnos a un mundo que hasta ahora nos reserva un lugar bastante oscuro en el futuro del planeta. Yo creo que eso es algo en lo cual vamos a tener que seguir trabajando. Creo que es el reto de los próximos 10 años. Ojalá dentro de 10 años, cuando se haga la próxima CRESP, podamos mostrar resultados de integración, de articulación, de mejora de la calidad, de mejora de la cobertura. Y en este sentido, la cooperación sur-sur dentro de la región tiene que ser el elemento dinamizador. Y esto, que ya lo comprenden las universidades, es necesario que lo comprendan las sociedades y los gobiernos. Porque no hay un futuro de prosperidad para ningún país de la región si no es colectivamente. Y es imposible tener un futuro de prosperidad si el mundo del conocimiento no está ayudando a nuestras naciones. Y en América Latina, las universidades atesoran el 75% de la producción de conocimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos un instante. Volvemos a Diálogo Abierto y les agradezco muchísimo su audiencia. Estamos hablando sobre la Universidad Latinoamericana, sobre sus retos, sobre sus dificultades también para asentarse de una manera orgánica con aquellos problemas que tiene la sociedad latinoamericana propiamente dicha y ser en ese proceso también reconocida. Hay heterogeneidad en nuestro continente, una enorme cantidad de muy diferentes modelos universitarios, tanto públicos como privados. y cada una de estas universidades y sus diferentes modelos tiene su propia voz, sus propias aspiraciones. Sin embargo, yo creo que hay algo que es muy propio de la Universidad Latinoamericana y es que ha participado, como decimos muchísimas veces, en la creación de nuestras naciones y en la definición, la estructuración de nuestra propia identidad cultural. En la CREZ y en torno a la CREZ, Roberto, estos temas cómo empezaron a articularse y cómo fueron transmitidos, cómo sintió usted la discusión sobre estos temas fundamentales. Bueno, yo creo que estos temas, sin duda, Francisco Tamarín nos ha hecho un recuento recientemente, hace unas horas, me parece muy valioso. Sin embargo, creo que nos faltó profundidad, la posibilidad de profundizar. Yo creo que, primero, hay un contexto, ha habido un contexto en los últimos 10 años o más todavía, en donde creo que los estímulos que los modelos económicos que se han instalado en la región han aislado o han procurado aislar a la universidad de su entorno. Ha habido mucho esta idea, los rankings, en fin, todos estos incentivos, en donde las universidades están más preocupadas en procesos internos que en procesos externos. Por supuesto que hay ejemplos muy vivos de lo contrario, pero creo que esto es un tema que es un factor que hay que tomar en cuenta. Pero hay otra cosa que me parece también muy importante mencionar. Yo creo que la universidad tiene que relacionarse con el entorno, pero el cómo relacionarse con el entorno se convierte en un factor clave. Creo que hay muestras, hay ejemplos. Yo soy economista y las facultades de economía de América Latina, o muchas de ellas, le han dicho a la sociedad que se organice de una manera en donde el mercado tenga la función principal de asignar los recursos y cómo distribuirlos. Y ha sido una mala manera de relacionarse con la sociedad. Entonces, este tema de cómo relacionarse con la sociedad, en donde la universidad solamente le dice a la sociedad cómo hacer las cosas, sin establecer un diálogo, un diálogo de ida y de regreso respecto de cómo hay que resolver los problemas, se convierte en un asunto fundamental. Y eso no pudimos, creo que no hubo oportunidad de profundizar en esos asuntos. Pero es parte de una agenda que me parece fundamental. La universidad no va a aportar realmente al desarrollo de la sociedad o va a llevar a la sociedad o puede influir en que la sociedad camine por un cierto derrotero. Y esto tiene que ser evaluado de manera, me parece, muy seria, porque no todas las aportaciones universitarias son positivas. Hay cosas ciertamente muy valiosas, ¿no? Las universidades aportan cosas, pero también hay maneras en donde, o hay maneras de relacionamiento que no son muy conocidas. Entonces, este problema es un problema que hay que, me parece, discutir mucho más a fondo. Decía Francisco que nuestras universidades en América Latina y el Caribe producen alrededor del 75, otros autores podrán decir que el 80% de la investigación científica de toda la región. Y lo podemos generalizar. Somos las instituciones por antonomasia dedicadas a la transmisión del conocimiento. Hemos también transmitido un conocimiento que se vuelca contra las propias universidades. Y en diferentes países latinoamericanos tenemos políticas económicas que vienen a socavar los cimientos de la educación como un bien público y como un derecho universal. Ante esta circunstancia, ¿cómo podrían, Roberto, reaccionar las universidades? O qué, estas circunstancias, qué agenda temática definen para las universidades latinoamericanas y caribeñas? Bueno, yo creo que esta es... El tema de la pertinencia y de la calidad me parecen absolutamente centrales. Pero aquí el tema de la calidad se convierte en una discusión fundamental. ¿Qué es calidad? Nosotros hemos escuchado planteamientos en donde es calidad estar en un ranking, es producir artículos científicos irrelevantes pero que están en las revistas mejor catalogadas o de mayor impacto. Yo creo que hay que cambiar el paradigma. Calidad es aquello que realmente aporta soluciones reales a los problemas. Y yo creo que las universidades tienen que plantearse esta mirada hacia las cosas. No habrá calidad, me parece, en la vida universitaria, sea en la docencia, sea en la investigación, sea en la extensión, si no aportamos realmente conocimientos claros y concretos que resuelvan los problemas. La desigualdad, por ejemplo. Las universidades han hecho muy poco respecto a este tema. Y hay una literatura enorme, enorme respecto de este asunto. Pero la desigualdad no solamente sigue presente, sino se profundiza. Todas las universidades no hemos sido, me parece, capaces de ofrecer propuestas, de hacer propuestas claras, concretas, que resuelvan estas dificultades. Ahí hay un reto. Bueno, y un reto es precisamente que no podríamos alcanzar equidad sin calidad. Porque, digamos, la justicia y la equidad no se concretan si tenemos productos o tenemos una oferta educativa que no sea de calidad. Porque no lleva, efectivamente, a mayores niveles de bienestar, de bienestar, de lo que podríamos denominar la capacidad del buen vivir. Desde una perspectiva del espacio público, en donde las personas en una sociedad se encuentran de una manera equitativa y justa. Y este fue uno de los temas también más sobresalientes de la CREES 2018. Se habló mucho de multiculturalidad, de diversidad cultural, si queremos decirlo de esta manera, y del reconocimiento de otros tipos de saberes. Francisco, ¿cómo fue esta discusión llevada a cabo? ¿Y qué temas específicos dentro de esta perspectiva amplia llegaron a manifestarse? Una novedad que tuvo esta conferencia fue que de común acuerdo resolvimos en la región que no íbamos a hablar tanto de los problemas hacia el interior de cada universidad, que son muchos, que son distintos, porque también tienen un común denominador, sino que íbamos a pensar la universidad y las instituciones de educación superior desde la perspectiva de los problemas que tiene América Latina. Por eso los ejes temáticos se vincularon con los problemas de sustentabilidad y sostenibilidad, desigualdad, desigualdad y falta de derechos, falta de acceso a la educación, desarrollo humano, social y económico, integración y respeto a la diversidad. Fíjate que son todos problemas que sufrimos los latinoamericanos y caribeños cotidianamente, que deterioran nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de convivir. Y muchas veces en América Latina y el Caribe estos problemas no están en la agenda de la academia. Nuestra academia tiende a pensar que ella tiene que estar asociada a una agenda que es fijada por países que tienen más predominio en la creación del conocimiento. Y eso es un error. La CREES apuntó a que estos problemas nos hicieron reflexionar cómo podemos compartir objetivos en este mar de diversidad que somos. Mi universidad, con la Universidad de Costa Rica, tiene muchas diferencias, pero tenemos mucho más en común. Tenemos la responsabilidad de ser útiles a los fines de buen vivir y prosperidad que tienen nuestras sociedades. Entonces la CREES, yo creo que estos temas que yo te marqué han sido un poco los ejes que han marcado la conferencia. Ha habido espacio también para discutir las problemáticas al interior. Hemos hablado sobre la autonomía, hemos hablado sobre los problemas de género hacia el interior de la universidad, hemos hablado de la cooperación internacional, de la internacionalización, pero hemos tratado siempre de mantener esta mirada solidaria con nuestra sociedad. Como decía Roberto en una respuesta anterior, no para ser nosotros los que vamos a dar la solución e indicar el camino, sino para estar atentos a poder escuchar y a poder dar un aporte desde el mundo del conocimiento. Yo creo que esa ha sido una marca clara de la CREES. No ha tenido mucha profundidad en cuanto a lo declarativo, porque lo único que hemos podido obtener hasta el momento en un escenario tan grande con tanta diversidad de opiniones es una declaración. Estamos construyendo un plan de acción que va a ser un camino para seguir, pero como yo lo dije hoy o ayer en la reunión de UDUAL, lo que pasó en Córdoba es un hito más en la CREES. La CREES es un proceso que tiene que durar 10 años y a lo largo de este tiempo como hizo UDUAL, como hicieron muchas redes. Hay que ir profundizando, analitizando, reflexionando sobre cómo todo esto que nosotros expresamos como deseos se vuelve una realidad. No es fácil. No es fácil dialogar con nuestras sociedades, sobre todo en un momento tan crítico para la región, donde las sociedades se sienten abrumadas, con mucho desasosiego, con mucha angustia y nosotros tenemos que dejar de mirar eso como si fuera algo externo a nosotros. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ser, no los guías, pero sí tenemos que ayudar a la transformación de esos problemas. Y los problemas que tienen que estar en la gente de la universidad son los problemas de nuestra gente. Son variadísimos, son muchísimos. Fíjate que en América Latina el 20% de nuestra población son afrodescendientes. Están extremadamente subrepresentados en la comunidad universitaria, en los estudiantes, en los docentes, pero también en lo que se enseña, en lo que se atesora. La cultura de nuestros afrodescendientes no está presente, salvo muy buenas y valiosas excepciones que hay que reconocer. Lo mismo pasa con los pueblos originarios, lo mismo pasa con la problemática de los migrantes, lo mismo pasa con los campesinos, con los marginados. América Latina adolece tantos problemas que todavía no están en la agenda de nuestro sistema. Quizás están en la agenda local del vínculo entre una universidad y su entorno, pero no está al servicio de construir y volver a hacer de la universidad el lugar a donde pensemos nuestro futuro. La universidad es una institución cultural propiamente europea que sin embargo se ha universalizado y yo creo que seguramente no existe en ningún país del mundo que no tenga una universidad que en lo sustancial corresponda al modelo de la universidad europea tal y como son nuestras universidades. Pero precisamente eso y el hecho de que la universidad como institución tiende a cambiar lentamente como que uno tiene la sensación de que hay una viscosidad demasiado grande que hace que los procesos de transformación sean muy lentos. Entonces ustedes han tocado aquí temas que exigirían de parte de la universidad como institución una mucho mayor elasticidad. Elasticidad que también tendría que estar dada por un distanciamiento de algunos estándares de calidad que se establecen en la ciencia y en la academia de corriente principal. Entonces la universidad latinoamericana y caribeña ante ese reto sin abandonar lo que podríamos pensar como principios de calidad consensuados a lo largo y a lo ancho del mundo ¿cómo abrirse elásticamente a todos estos retos y estas exigencias tan diversas de las sociedades de nuestra América? Bueno, yo diría que sin duda los modelos universitarios que tenemos mayoritariamente en el mundo no solamente en América Latina y el Caribe creo que contribuyen en poco a la posibilidad de dar respuesta eficaz eficiente a tiempo de las necesidades que la sociedad le plantea o de los problemas que la sociedad le plantea. Creo que por ejemplo este conocimiento cada vez más especializado compartimentalizado que está tan presente en nuestras universidades es un enemigo de la posibilidad de trabajar con esta complejidad que es cada vez mayor que tenemos y creo que ahí necesitamos una reforma institucional profunda de nuestras universidades. Nosotros tenemos que existen muy pocos ejemplos en universidades por ejemplo de la que yo provengo que es una universidad enorme como es la UNAM existen espacios muy contados en donde la interdisciplina o la transdisciplina están siendo el modelo de funcionamiento y de educación para los profesionales que se están formando en esos lugares. Seguimos con esta idea de que por ejemplo el tema los temas ambientales son temas de los ecólogos ¿no? cuando hace mucho tiempo que sabemos que son de muchas otras cosas. Entonces ahí hay un reto hay un reto fundamental muy difícil yo siento que muy difícil muy difícil de alcanzar particularmente en universidades de tamaño grande grandes grandes universidades en la UDUAL yo he visto como secretario general que universidades más bien privadas tienen mayor capacidad de responder a estos cambios en ofrecer nuevas carreras cancelar unas y ofrecer nuevas que tienen características que son atractivas para el mercado laboral o para ciertos aspectos las grandes universidades enfrentan problemas enormes para eso. Sí, por ejemplo se menciona y yo creo que eso es una realidad que permea muchas universidades latinoamericanas y la Universidad de Costa Rica tengo que decirlo no escapa de eso es que muchos de nuestros planes de estudio son ya antiguos o sea tienen incluso varias décadas y la renovación de los planes de estudio no se da rápidamente y no tienen pues la capacidad de adaptarse con celeridad a los cambios incluso epistémicos aquellos cambios que son propios de las disciplinas pero volveremos sobre ese tema en pocos segundos Continuamos hablando sobre la universidad latinoamericana con Francisco Tamarit y Roberto Escalante uno de los últimos temas que estábamos tocando en nuestra conversación es la capacidad de cambio de nuestras instituciones universitarias y la adaptación de las universidades latinoamericanas y careveñas a los propios cambios en el conocimiento los cambios científicos a sabiéndote que vivimos en una época de una transformación súper acelerada del conocimiento pero parece que nuestras instituciones son poco elásticas como lo decía anteriormente y tendemos a ser como instituciones bastante conservadoras Roberto estaba asumiendo ese tema y tal vez podría continuar un poquito más sus reflexiones sobre esta temática Sí, bueno yo creo que efectivamente hay muchas universidades que son extremadamente conservadoras y que se resisten precisamente a procesos ya no de cambio sino simplemente de actualización déjenme como economista referir por ejemplo el caso de la Facultad de Economía de la UNAM que es una facultad importante en una universidad importante en América Latina ahí en los años 70 se instaló el marxismo como manera de formar a los economistas esa era la epistemología central el paradigma bueno los estudiantes de esa facultad siguen estudiando al Marx de hace 200 años o de cuando Marx escribió no están al día de lo que el marxismo hoy que tiene desarrollos muy importantes está planteando y está ofreciendo para interpretar las problemáticas sociales y políticas entonces creo que hay problemas muy serios que existen en estas universidades para poder actualizar estos paradigmas ya no digamos modificarlos hoy estamos viviendo una etapa completamente diferente del modelo económico que América Latina vivió en los años 60 70 80 y estamos me parece que en el umbral de nuevas posibilidades de desarrollo económico necesitamos pensar en nuevas entonces esto es muy difícil en las universidades latinoamericanas ahora estamos viendo una época muy puntual en la cual nosotros percibimos y recibimos el mensaje de algunos organismos regionales pienso por ejemplo en la CEPAL incluso en instancias que hemos calificado de muy conservadoras en el pasado como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Interamericano de Desarrollo que insisten en la función central pivotal realmente de la educación superior para el desarrollo de nuestras sociedades de nuestros países también de nuestras economías pero no dejan de señalar también a la universidad como un factor de desarrollo social cultural y económico esta falta de elasticidad de nuestras instituciones parece conspirar o contrastar con las expectativas que organismos digamos que tradicionalmente percibidos como conservadores ahora están articulando como un discurso explícito el Banco Mundial acaba de publicar un informe sobre sobre el papel de la educación superior en América Latina también sobre la manera en que los países latinoamericanos están respondiendo a las crisis fiscales y en todos estos documentos se le atribuye a la educación superior un papel central para la superación de la crisis entonces parece que las mismas universidades tenemos que percibir más agudamente nuestro propio entorno para asumir un papel mucho más proactivo y transformarnos a nosotros como instituciones culturales como instituciones formativas pues del relevo generacional que necesariamente tiene que darse en el conocimiento y en la aplicación de las políticas públicas entonces a ratos percibe uno un divorcio entre las expectativas nuestra capacidad de respuesta pero por otro lado también un distanciamiento que parece ser histórico haber durado mucho tiempo entre las universidades y nuestros estados o gobiernos ¿cómo ven ustedes la posibilidad de una mejor articulación? el estado latinoamericano invierte poco como sabemos en ciencia y tecnología en Costa Rica estamos en una situación sin duda particular ya que la constitución política exige que se dedique un 8% del producto interno bruto a la educación meta que no se ha alcanzado ese comentario si tengo que hacerlo y tengo que señalarlo y que es fuente de algunas tensiones políticas internas ahora me pregunta hacia ambos quizá Francisco ¿cómo se perfila esta posible relación entre la educación superior y los gobiernos latinoamericanos y caribeños? es una muy buena pregunta cuando decidimos hacer la crece en Córdoba que estábamos nosotros tres en particular presentes en la UNAM en el año 2014 uno de los objetivos fue que la crece sea un punto de inicio de un diálogo fructífero serio maduro del sistema de educación superior con los gobiernos que son quienes administran nuestras sociedades y eso es algo que quedó en el tintero porque no hemos conseguido convencer a los estados nacionales a través de los ministros de educación de ciencia y técnica de la necesidad de abrir este diálogo yo diría que América Latina y el Caribe necesitan una alianza estratégica de nuestras sociedades con la universidad la universidad tiene que cambiar tiene que actualizarse tiene que mejorar y también tiene que haber en contraposición una actitud más receptiva de nuestras sociedades tienen que entender del valor estratégico que tiene América Latina y el Caribe en estas instituciones con todos sus defectos eso es algo innegable pero en la medida en que nosotros no seamos capaces de articular un espacio de privilegio pero de responsabilidad social de las universidades en la definición de las políticas públicas de cara a los desafíos que tenemos como región nuestra tarea va a quedar incompleta vamos a hacer instituciones muy bonitas muy grandes que formamos muchos recursos pero como planteaba Roberto hace un ratito si nosotros no somos parte de las soluciones de la transformación de nuestras sociedades no estaríamos cumpliendo no estaremos cumpliendo con nuestra misión con nuestro objetivo por otro lado nuestra sociedad hoy a diferencia de lo que pasaba hace 10 años vuelve a ser bombardeada con la idea de que la educación superior es una cuestión transnacionalizada y globalizada esto afecta mucho la medición de la calidad porque nos quieren hacer creer que la calidad es un valor que es el mismo aquí que en China que en Suecia que en Sudáfrica nosotros sabemos que es muy difícil muy distinto abordar la educación superior en nuestros países con las peculiaridades y realidades que tenemos que lo que sucede en países desarrollados o en países menos desarrollados también entonces nosotros tenemos que en algún sentido renovar esa alianza de la cual tú hablas con los gobiernos pero de una forma más amplia con las sociedades para que no vayan a pensar como se dice inclusive muchas veces las agencias tú marcabas el Banco Mundial pero el Banco Mundial acaba de producir hace un año un documento llamado un ajuste justo donde básicamente propone que Brasil desfinancie el sistema público de educación superior y esto tiene que ver con la convicción que tienen algunos sectores de que lo mejor que podría hacer América Latina es desprenderse de la responsabilidad de educación superior y como hacemos por ejemplo con la telefonía dejar entrar las empresas transnacionales e internacionales de educación superior para que sean ellas así como nos brindan telefonía móvil nos brinden formación en educación superior si nosotros cayésemos en la tentación porque tenemos déficit fiscal porque nos ahoga la deuda porque tenemos necesidades más imperiosas que alguien lo podría plantear entonces estaremos resignando nuestra soberanía estaremos resignando la capacidad de poder mejorar como sociedades es inviable imaginar que hoy en el momento en el cual el conocimiento es el valor más importante que tienen las sociedades América Latina se pudiese desprender de la responsabilidad de formar de investigar de desarrollar de transferir conocimiento claro eso se se trataría en ese caso de una visión que no dudo de calificar de perversa de la internacionalización viéndola únicamente como una vía para hacer ganancias mercantiles con un bien que es público yo creo que no podemos olvidar nunca que el conocimiento siempre se produce colectivamente aunque sea la obra de una persona genial porque una persona genial siempre se va a basar en antecesores o en colegas contemporáneos que alimentarán su propia imaginación creativa y ese concepto de internacionalización nosotros mismos le hemos antepuesto el concepto de internacionalidad solidaria y recíproca basada en el reconocimiento y el respeto mutuo y esto toca uno de los temas que ustedes han enunciado de una manera muy sutil que es el reconocimiento entre nosotros mismos entre nuestras propias universidades que comparten una herencia habiendo ciertamente muchas muchas diferencias hay sin embargo un legado que nos es común sobre todo en todo aquello que tiene que ver con el compromiso con nuestras sociedades con nuestros pueblos pero ha habido miles de obstáculos para reconocernos recíprocamente y avanzar hacia la creación de un espacio académico latinoamericano y del Caribe que no sea común y en esto no estoy pensando en una réplica no estamos pensando en que nos vamos a mimetizar con Europa aunque la experiencia europea tiene sus puntos negativos pero también tiene sus puntos sus aspectos muy positivos ¿cómo ven ustedes la perspectiva real? y seguramente bueno esta es una pregunta un poco extraña que yo la formule porque yo también soy protagonista del proceso pero quiero que las personas que nos ven y nos escuchan conozcan la perspectiva de ustedes acerca de la posibilidad de crear un espacio común latinoamericano bueno yo soy pesimista pero terco pesimista porque la experiencia que hemos tenido la CRECE del 2008 planteó este asunto como todos sabemos habló explícitamente de un proyecto latinoamericano y caribeño para la educación para la educación superior y lo que vivimos durante toda la década anterior a partir del 2008 fue la revelación de muchas imposibilidades para construir este espacio protagonismos egoísmos que abonaron la imposibilidad de poder establecer esto pero creo que no tenemos alternativa y creo que esa alternativa tiene que pasar por poner por delante aquellas cosas que nos que concretamente podemos desarrollar y yo creo que esto está pasando la experiencia de junio de Córdoba de este año en donde se evidenció la imposibilidad de llevar a buen puerto algunas inquietudes que teníamos respecto de la institucionalidad de este espacio latinoamericano y caribeño ha despertado creo que nos ha abierto los ojos a decir señores dejemos de lado aquellas cosas que nos dividen y pongamos por delante las cosas que podamos hacer yo soy en esa parte entusiasta en el sentido de que hay que persistir no tenemos me parece alternativa ante el contexto en el que estamos viviendo si queremos realmente como latinoamericanos y caribeños enterados de lo que ocurre en el mundo por supuesto ofrecer una alternativa o ser un actor fundamental o importante en el desarrollo de nuestras sociedades no creo que los gobiernos nos van a acompañar mucho creo que esta ola conservadora que está permeando América Latina infortunadamente excepto tal vez México ahorita que llega un poquito tarde como siempre a los procesos históricos los gobiernos están agrediendo a las universidades a las universidades públicas la Argentina me parece que es un ejemplo muy conspicuo de esta situación y sucede también en Costa Rica de parte de algunos sectores aunque el gobierno ha acordado con las universidades algunas fórmulas de estabilidad pero hay sectores políticos que nos atacan prácticamente a diario y es parte de esta corriente esta concepción que ya la vivimos en la década del 90 que trata de mercantilizar también la educación superior en un mundo donde todo se hace mercancía donde todo se puede vender y comprar desde el entretenimiento la jubilación la muerte misma hay muchos que siguen pensando que quien debe regir los destinos de la educación superior son las reglas de mercado y ante eso nosotros tenemos que reaccionar bien claramente para reivindicar nuestra historia de tratar a la educación superior como un derecho y como un bien tú recién hacías volviendo al tema del espacio común sin duda ha sido uno de los grandes fracasos de la década pasada en América Latina le expliquemos a la audiencia que en el 2008 los rectores y rectoras reunidos se habían propuesto construir este espacio una especie de mega red de universidades de América Latina y del Caribe y que en 10 años no lo conseguimos hacer pero también es cierto que hemos aprendido mucho que si bien en Córdoba no se pudo Córdoba fue en algún sentido la marca del fracaso de ese proceso de 10 años hoy se abre otro nuevo proceso podemos aprender de las experiencias ruinosas realmente vimos muchas cosas muy egoístas en ese proceso vimos como América Latina declama cosas muy positivas pero a cabo lo que determina son intereses de poder muy mezquinos lo que impiden que estas cosas se realicen y tenemos que proponernos articularnos en nuestra concepción de la internacionalización muchas veces predomina la idea de llevar y traer investigadores docentes estudiantes a los países centrales en realidad la internacionalización tiene que articular la movilidad estudiantil y académica con la cooperación sur-sur y con el reconocimiento de los trayectos y digamos podemos decirle a la audiencia que en América Latina no nos reconocemos mutuamente lo que hacemos si un estudiante de Costa Rica va a la UNAM es muy probable que tenga problemas para que a la vuelta le digan que lo que hizo sirve a menos que haya un acuerdo bilateral universidad a universidad nosotros tenemos que destruir todas esas barreras ultrapasadas que acaban siendo actitudes corporativas que a veces tenemos los universitarios tenemos que empezar a imaginar cómo trabajar en forma articulada cooperativa entre todas las naciones hay problemas que a veces pasan desapercibidos pero fíjate que vivimos en una región donde hay muchas naciones de habla hispana hay un gran país que habla portugués y esas dos regiones están muy bien integradas pero tenemos un montón de pequeñas naciones que forman el Caribe que habla inglés y estamos totalmente desconectados con esos ciudadanos hermanos que están en América Latina y el Caribe también fíjate que hay muy poco vínculo entre América Central y América del Sur fíjate que la mirada geoestratégica que tiene América del Sur es muy distinta a la mirada geoestratégica que tiene México a Centroamérica y el Caribe y nosotros necesitamos generar ese espacio donde todos los universitarios todas las instituciones de educación superior podamos dialogar pero a su vez plantear un diálogo maduro con nuestros estados porque si no están los estados presentes ahí yo coincido con Roberto como casi todo coincido con Roberto si no están los estados acompañándonos que es difícil que estén hoy porque no valoran todos de la misma forma a la educación superior entonces es muy poco lo que vamos a poder hacer en esta idea de buscar una internacionalización cooperativa que no sea tanto pensada desde nuestras naciones hacia otro continente sino prismordialmente adentro de nuestra región estos temas dan para mucha reflexión para mucho análisis pero como siempre en estas conversaciones y sobre todo cuando es en un medio como en la televisión el tiempo conspira contra nosotros y tenemos que ir terminando esta conversación para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes con ambos amigos muy queridos y Francisco querías todavía decir algo en nombre de todos los organizadores que fueron el IESA a la Universidad de Córdoba al Sistema Argentino Público de Universidades la Secretaría de Políticas Universitarias quiero hacer explícito nuestra enorme gratitud a CTI hacia Roberto hacia Udual hacia la Universidad de Costa Rica porque desde el principio nos acompañaron han sido una parte no un actor más han sido responsables de que llegásemos como dijo Roberto en forma muy preparada así que nuestra gratitud va a ser siempre en nuestro corazón para con ustedes yo quisiera finalmente retor decir algo yo soy economista agrícola y los campesinos dicen hay que arar con los bueyes que tengas no arar la tierra y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer yo aspiro como Secretario General de la Udual que tengo esta oportunidad maravillosa de trabajar con universidades de muy distinta clase en el mundo latinoamericano algunas están en posibilidades y en el deseo de cooperar y de trabajar algunas no creo que hay que hacer con quienes quieran y creo que esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos las universidades tienen que tener esta pertinencia y esta calidad para servir a la sociedad y el tema es urgente América Latina no puede seguir en los modelos de desarrollo que ha tenido en las tres últimas décadas y las universidades tienen que hacer una contribución alternativa a ese modelo de desarrollo y usando la misma imagen yo creo que tenemos entre aquellos que quieren tenemos muy buenos bueyes de manera que en el horizonte del desarrollo de nuestras universidades tenemos muchas razones para guardar muy positivas esperanzas muchas gracias a ustedes señoras y señores muy queridos amigos y amigas por la atención que nos han brindado y a y a a a a Gracias por ver el video.